Quizás una de las colecciones más personales y con más ganas que he hecho últimamente. Todo este tema de pandemia ha sido complicado y he estado siempre muy preocupado por los talleres que coleccionaban y que estaban quedándose en ese momento sin trabajo. Entonces salió la posibilidad de CONAPRAM, que es una asociación que rescata a mujeres de la trata de personas con fines de carácter sexual. Son mujeres, son rescatadas, que se dan una seguida laboral en un taller que tienen en Marinka y en La Ballesta. Yo colaboro con ellas hace mucho y salió la posibilidad de hacer esta colección en un homenaje a ellas, un homenaje a las manos que ellas tienen y a su trabajo. Toda la colección está desarrollada, confeccionada por ellas. Se han utilizado tejidos que donan, corte inglés, que dona Mirto, unas pelis de luco maravillosas, que son donaciones que se hace a la asociación. Y todo ha sido un trabajo muy colaborativo para, de algún modo, posicionar, para presentar a estas mujeres y que tienen esta salida laboral maravillosa. Vale, ¿nos puedes contar o ver un poquito de cerca, un poquito las prendas, el tejido que has utilizado? ¿Damos una vuelta para que nos vayas indicando? Vale, sí, ya te digo, de repente ha sido maravilloso el trabajo de trabajar con tejidos que inicialmente no cogería yo, sino que cuando estaban ahí, me parecieron interesantes estos estampados que son flores con pájaros en estos verdes maravillosos, con estos flúor. De repente ha sido un trabajo de mezcla de materiales que en otro momento no hubiera utilizado. Esta raya más clásica de caballero, que bueno, al meterle el toque de flúor, vamos a conseguir darle otro tipo de aire. Estos nudos míos evolucionados un poquito y la verdad que muy bien. Sobre todo, ya te digo, era un trabajo más que de producimiento mío, era para ellas. Realmente toda esta colección se va a vender inmediatamente, son piezas únicas, todos beneficios para la asociación. Y no hemos dejado solamente el desfile, hemos hecho un vídeo maravilloso que introducirá la colección, un vídeo que lo ha montado Pedro Chamizo, que es un vídeo artista maravilloso, con un texto de Ño y con Costoina, con la voz de Carmen Machi. La verdad que todo ha quedado muy bonito. Es una manera para mí de homenajear y de presentar y de decir, aquí estas mujeres están saliendo adelante y están haciendo un futuro laboral en el mundo del amor. Y bueno, la verdad que el trabajo en la asociación ha sido fantástico. Del taller de la asociación, las chicas se han volcado, están emocionadísimas y la verdad que el trabajo está siendo fantástico. Hoy voy a presentar a dos de las primeras manos, como les llamo yo, que han sido capaces de desarrollar mis ideas, que son Sharon y Carolina, que se han venido aquí a hacer los últimos retoques. Hola. Y que están aquí encantadas, haciendo un poquito de trabajo de mano, que es un poco los retoques finales, porque ya toda la parte de taller ya está terminada. De acuerdo. Hola, Sharon, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo es tu experiencia este año con Ulises Mérida, con la asociación? Pues fíjate, muy bien, pues muy bien. Estuvimos trabajando con Ulises, trabajando con los modelos y esos diseños son brutales, son preciosas, pues me ha gustado la experiencia y no demás, trabajando con él, ha sido increíble. Y también gracias a Pram, que me ha dejado esa oportunidad de conocer Ulises y conocer esos modelos y también que ha podido colaborar un poco con los diseños. Así que muchas gracias a todos. Carolina, ¿les quieres comentar también algo por otro lado? Sí. Este, bueno, yo estoy muy contenta de todo lo que hemos logrado, de la colaboración que nos está dando Ulises en la asociación. Y para mí es una experiencia súper genial. Nunca hemos estado en estos eventos. Y bueno, para mí estoy hasta alucinando. Pero bien, bien, muy contenta, muy contenta. Estamos, estamos súper felices.